Hola, ¿te cuesta? ¿Qué tal? Buenísimo Muy bien, hijo, ¿eh? Contame a tus seguidores ¿Qué experiencia viviste? Nada, solo estuve acá en el ser Y bueno, ahora sí, por el uno Pasamos por el fútbol, por el ping-pong, por el rugby Por el golf Sí, porque la primera vez que lo hice me puso muy feliz ¿En serio? Se salió muy lindo, hijo Y ahora con el ser Sí Multideportivo Bueno, ahora vemos al Pepo Entrando al agua Mirá cómo filtra la ola, muy bien Sí, yo también la puso Pero me reventaba y bueno Seguí practicando si querés ahí, papi Allí vas tomando calor Ah, la quilla Está bien, está bien, está bien Dale Dale Vamos Muy bien, muy bien No, 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 no